Hola amigos de Red 21 App, les mandamos un saludo enorme, enorme desde Australia. Y bueno, quise hacer este video porque he estado mirando cómo se mueve el canal de YouTube y de un comportamiento muy específico y curioso dentro de los videos. Entonces por eso quiero hacer y tomé la decisión de hacer este video que de una vez tiene una advertencia. Si tú eres de las personas que no les gusta que les digan las cosas, si tú eres una persona que les gusta que se les digan las cosas rosaditas, con cariñito, con nimitos, con esa hipocresía que manejamos, mejor deja un like y cierra el video. No hay problema, es mejor. Este video va a tratar de los tres motivos por los cuales fracasas. Ha sido súper sencillo para mí poderlo detectar a través del desarrollo y análisis de los videos, de cómo se mueve el canal en YouTube y uno puede comprender cómo es que piensan las personas a través de eso. El primer motivo que yo veo por el cual las personas fracasan es porque no tienen intención de lograr alguna meta. ¿Qué quiere decir esto? Empiezan algo y al primer fracaso, al primer problema, ya lo desechan, lo sacan. Los videos. Cuando tú empiezas a ver un video, no lo ves completo porque... Ay, es que no, qué mamera como habla, qué pereza como dice las cosas, no, no me gusta lo que dice, no me interesa. O sea, no nos quedamos hasta el final para aprender algo de ahí y buscar la sustancia de eso que nos están enseñando. Ese es uno, el primer motivo. Y eso se puede analizar cómo. Viendo que las personas empiezan un video y prueban un poquito, y empiezan y prueban otro poquito, y empiezan y prueban otro poquito. Pero nunca termina de comerse entero un video porque... Ay, qué mamera. Cambiemos. El segundo motivo por el cual pienso las personas fracasan es porque hacen una búsqueda rara. Un ejemplo. La persona quiere empezar a hacer ventas de catálogo. Ventas de catálogo hay miles de catálogos allá afuera. Miles de catálogos. Y pensar en la cantidad de productos que tienen estos catálogos. Entonces la persona empieza así como un pajarito. Vean ustedes un pajarito en la calle. Cuando un pajarito está comiendo, está picando en todo lugar, en todo lado. A ver qué encuentra, a ver qué coge. Entonces parecemos golondrinas, pajaritos, picando donde caiga. Lo mismo es en internet. Buscando un video. Entonces empezamos que queremos buscar cómo crecer dentro de un negocio multinivel. Y terminamos viendo que hizo la de la telenovela de las 8 de la noche de la semana pasada en su cena con el marido. Y que salió en un show. O sea, no vamos a nada concreto. Entonces estamos picando en muchas cosas en diferentes momentos. Y el tercer motivo. El tercer motivo que me parece, diría Vicente. ¿Para dónde va Vicente? Va la gente. Seguir deidades. Seguir personas ideales. Seguir personas idóneas. Y mirando el canal de YouTube, si tú vas a este link que dejo abajo en la descripción del video de Yokoi Kenji. Este video tiene más de 100.000 visualizaciones. Es un video que dura 3 minutos. Tiene las críticas que ustedes quieran imaginar. Pero, ¿por qué es Yokoi Kenji la persona, mira? ¿Por qué es Yokoi Kenji? ¿Por qué es que me han dicho Yokoi? ¿Por qué es que Yokoi aquí, Yokoi allá? Yokoi, 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 Yokoi. Pero listo, si el video está muy bueno. Para que lo que dice está muy, muy bien. Pero estamos aplicando lo que dice esa persona. Créanme, hay muy, muy buenos videos. Hay muy buen material en internet. Y ni siquiera en internet. Más allá de internet. Sus líderes. Hay muy buenos líderes que están insistiéndoles y tratando de guiarlos. Sí, no son personalidades. No son farándula. No son personas que tuvieron un boom para poder salir a los medios. Y ser una persona de renombre. Pero son personas con muchísimas habilidades y muchísimas capacidades que les pueden ayudar a ustedes a crecer dentro del negocio que ustedes están desarrollando actualmente. Pero simplemente como no es una personalidad, pues no le creo y sigo viendo el Yokoi Kenji. Y no aplico absolutamente nada de lo que me dice ni él, ni yo, ni nadie. Entonces, ese es un motivo gigantesco para fracasar. Entonces, recapitulemos. Primero, falta de persistencia. Segundo, no estar enfocados en qué es lo que quieren hacer. Y tercero, estar pegados a falsas deidades y no seguir consejos de las personas que ustedes están cerca. Si usted quiere fracasar, siga con esas tres normas. Que así vamos bien. Chao amigos, hasta un próximo video y bendiciones. Y nuevamente un saludo enorme desde aquí, desde Australia. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.